¿Esto qué es? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Me fui sin querer. ¡Iba a volver a amarte, lo juro! Es por lo de Marta, ¿verdad? ¿Eres el novio? ¿Es eso? Lo siento, tío. ¡Fue ella la que empezó a enviarme berenjeras por WhatsApp! Y claro, lo entiendes, ¿no? ¡Berenjeras! Sí, tío. No tenía ni idea de que se hubiese pillada, coño. Podemos arreglarlo de tal forma. Yo sé cómo lo vamos a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué? Que yo sé cómo vamos a arreglar esto. Mi amor. ¡Una mierda, mi amor! ¡Cariño! ¡Que es olor a una berenjena! Tengo que cambiar mi mundo en un segundo. La rienda suelta. Mi deseo de perderme una vez más. Tengo que cambiar la forma de explicarte para que entiendas que no voy a darte más. Y es que no puedo entender porque todos quieren más. Cuanto más agobiado me siento, ahí está. Todo el mundo quiere más. Todo el mundo intenta gobernarte. Todo el mundo quiere más. Y tú ya no puedes escaparte. Tienes que ser fuerte y no ceder ya más. Mirar de frente y contestar. Ahora es tu momento de cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!